Floricanto presenta Donde recibió el orden sacerdotal en 1907 Se le comisionó a servir en su localidad Destacó por su celo pastoral Y el haber realizado amplísima labor en beneficio de sus feligreses Conocedor de los problemas materiales y espirituales de su grey Elaboró un estilo misionero Cuyo objetivo primordial era subsanar las carencias espirituales Y llevar el mensaje de Cristo a campesinos y obreros Con especial atención hacia los jóvenes Reconoció el trabajo de las mujeres y veló por su bienestar Enfrentándose en incontables ocasiones a los terratenientes y patrones Fundó la Congregación de los Obratos Misioneros Diocesanos de la Inmaculada Y la Congregación de Religiosas Misioneras de la Inmaculada Reina de la Paz Estableció la Casa Madre en Mortara, lugar donde murió Por su misión el clero le llamó el apóstol Lomelina Y sus parroquianos el santo de los arrozales Fue beatificado en el 2008 por Benedicto XVI Floricanto 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 Gracias.